Y bueno, quizás algunos de ustedes se estén preguntando si la lluvia de las últimas semanas está afectando los sembríos. Bueno, pues la cosecha del cultivo de sorgo ha estado un tanto demorada. Esto se debe a que el agua de la lluvia hace imposible el trabajo de los agricultores, ya que la maquinaria se puede atascar en el lodo. El condado Nueces es una de las áreas de mayor producción de sorgo del país y cualquier retraso podría tener un impacto negativo en la economía local. Sin embargo, un experto del área dice que los agricultores se han adaptado. Yo pienso que por el momento es muy pronto para preocuparnos. Nuestros productores están acostumbrados a los cambios de la madre naturaleza en sus cosechas. Están preparados para superar los obstáculos. Así que a pesar de tanta lluvia, los expertos pronostican que la cosecha este año tendrá una temporada exitosa.